¿Cómo andamos? Dímelo, Jade del teclado, mira con quién estoy Dímelo, toma que activo Papi Medellín, ¿cómo andan ellos? Activos, Jade baby Te lo perdiste, Jade Quiero que vean A esta maquillista estrella Que me traje desde Pasatlas y Heraloa Hasta Colombia Ey Y por favor Sean coherentes, ella no tiene la culpa de nada Dejen de enfadarla, en serio Es más, vayan a darle amor Aquí les voy a Denle amor, que ella es linda Síganla, síganla Son las 3 de la mañana Y yo tengo que estar ready Para grabar un video oficial a las 6 de la mañana O sea que voy a dormir en menos de 3 horas Fuck, acabo de salir de bañarme A dormir Oigan, pues como les dije Que me tenía que levantar temprano Aquí estoy Y no me voy levantando Ya tengo rato De hecho ya hasta me afeité Pero bueno Estamos ready para darle este día tan largo Y Wow No dormí casi nada Y estamos Grabando un video oficial en esta Hermosa ciudad Con el buen No, no, no Oriel México, Puerto Rico Vamos a romper ¡Pum! ¡Let's get it! ¡Yo! Miren esta producción ¡Wow! 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 ¡Woo! ¡Hello! ¡Deja el show! ¿Quién soy? ¿Lagas ya? ¿Vlogs? No, super Mi gente Quiero que sigan participando En el sorteo Que hay en mi perfil Porque en serio Quiero que ganen ustedes Porque ya ganó una seguidora Muy cercana a nosotros Quiero que ganen ustedes Sí, yo sé Tengo la cara dormido Pero el Super Trisha El Super Trisha Siempre está sin camisas Es un hombre bien fogoso Ese hombre Quiero que comenten mucho Y participe Tienen que comentar demasiado Y participar obviamente Para que puedan ganar este premio En serio Quiero que se lo ganen ustedes No es broma Quiero que se lo ganen ustedes No las del Trishita Las de nosotros Así que vamos a hacer Una pequeña dinámica Ve y comenta Y participa En la foto Con el giveaway En el cual Está en mi perfil Y mándame un DM En el cual yo te contestaré Y aparte te voy a seguir Porque quiero que ganes Ya te lo dije ¿Cómo está la gente de Chihuahua? Amigos No sé qué me pasa Me está Me está saliendo sangre de la nariz Tres de corte Autobuses Aviones en la madrugada Llegar muy temprano No dormir Ensayar Y toda esa onda No las había comentado Pero el Monterrey Estuve a punto de desmayarme Y dejar como a la mitad El show A la mitad del show Todos querían No, no Ya córtala Córtala Pero dije No, no, no Vamos a darle El super trucheta Estas sigo Que aquí está Que no podía No podía O sea Yo llegué Muy bien El show Estaba un poco cansado No voy a negarlo Pero llegué Y me sentí súper mal No sé cómo les dicen Se me bajaron Las de fe No sé cómo les dicen Pero me sentí mal Me mareé Fui al baño Me lavé la cara Y todos No, lo vamos a cancelar Ya Estábamos a la mitad Pero no se preocupen Todo bien O sea Ahorita ya llego Y me duermo De hecho ya tengo sueño Ya nos vamos a dormir Lleva Y mañana Tenemos que salir a las 5 Pero no hay problema Todo bien No pasa nada A mañana llevo al doctor Y vámonos Un suelito así como Y a continuar Con la gira Que eso Es un nuevo super tru Esto no para papi Que no pare Que no pare Que siga Que siga Dale papi ¿Cómo andaba en Monterrey? ¿Así andaba en Monterrey? Hello Deja el show Dijera la Katia Vlogs Amigos Quiero contarles Una historia Que ayer Me llegó Y todavía la recuerdo Escuchen esto Ayer Que tuvimos el show Aquí en Chihuahua Lo estábamos dando Y yo Por lo particular Siempre me meto Entre el público Interacto con ella Yo les hago preguntas Y estaba un señor Solo Estaba en vivo Con su hija Pero yo pensé Que el papá Iba con sus hijas Y no era así Al momento que pasó A convivir con nosotros Nos dimos cuenta Que Bueno nos platicó Él que llevaba Más de 5 años Que no veía a sus hijas Porque se fueron A Estados Unidos Con su mamá Fue muy bonito Porque el señor Nos traía Muchas cartitas De las niñas Y que le autografiéramos Unas fotos Para que él Se las mandara a ellas Fue bonito Y triste a la vez Pues porque Obviamente Lleva muchos años Que no veía a sus hijas Ya que dice Que creo que se fueron Que se fueron Con su mamá De mojadas Y se me hizo Muy triste Porque Lo que un papá Hace Por No sé Por el amor A sus hijas Y el señor Entró con nosotros Aquí esta super trucha De testigo El señor Entró con los ojos Llorosos Yo sentí que quería llorar Nada más Que se contuvo Pero el super trucha También La autografiamos Todo Estuvimos con su hija Platicando Que más Seguimos a las niñas Le dimos la idea Sus fotos Y en realidad En esta gira Nos hemos topado Con muchas cosas Muy bonitas Bueno Por si no me lo expliqué Bien Las niñas Le pidieron De favor al papá Que si podía Asistir al evento Y grabara el evento Y estuviera en vivo Con ellas Pues para no sé Sentir como Un momento De alegría De amor Entre ellos Parece ser Una casualidad Que cuando un hombre Ama de verdad Todo se acaba Una mala jugada ¿Y qué pasó? Con ese cariño La fama te da Mil amigos Mujeres que quieren contigo Pura falsedad La fama se va Y ellos también Te lo digo Una amistad Siempre la cuido Pido a una mujer Que no falle Que esté cuando El éxito llegue Va a que acercarme A pendejos Y luego me quejo De que la gente Me traiciona y los dejo Vamos a hacer Lo que usted no va a hacer Hoy llegaré A donde no llega ayer Tengo a los míos ¿Tú qué vas a hacer? Tengo a tu nena En frente Si me quiere Una, dos, tres Hola Nos conocen los que tocan ustedes Identifícate Sofía Porque todas se llaman Sofía aquí ¿Tú cómo te llamas? Yo, Jania Jania y no Sofía y Jania ¿Tú mi amor? Fanny ¿Tú? ¿Tú cómo te llamas? Supertrich ¿Tú cómo te llamas?